La diferencia de un equipo al que obviamente, como lo he dicho, se le quiere o se le odia, se están esperando si se le va mal a América para darle con todo, pero bueno, afortunadamente aquí no dejaremos que pase eso, que trataremos de mantenernos arriba, igual es un clásico que no importa quién va arriba, quién va abajo, quién fue campeón, quién está peleando la liguilla, quién puede ser el favorito, pero acá importa entrar a la cancha y matarse, porque es orgullo, lo sabemos la gente en América, lo saben la gente en Chivas, entonces son partidos que no vamos a distraernos en lo más mínimo y no vamos a subestimar a ningún rival. La verdad es que no es tanto que escriba mi nombre, ojalá y se escriba el nombre de los 20, 25 jugadores que tengo, que ganen clásicos, que llenen las vitrinas del club, que vayan cosechando los éxitos que quiere la institución, si después ese éxito de los muchachos me arrastra, pues qué bueno, quiere decir que estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando bien, pues obviamente quisiéramos llegar a ganar mucho más clásicos para que la afición esté contenta. Gracias. 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 Gracias.